Son poquitas, son poquitas Venga Venga, señoras, venga Voy a la señal de Tobio A la señal de Tobio, por ahí nos avanzamos Se habían agarrado, ya lo tienen bien agarrado Hablan bien, nada más que ven Entra aquí por ahí la chamata Están como veinte gorditas No deben de estar volviendo, no van a pasar Imagínate, ¿cuándo van a pasar? Un poquito más separado, ¿no, Julio? ¿Qué te vas a ver? ¿Están bonitos por ahí? ¡Mujeres! ¿Dónde están las demás mujeres? Ya hay muchas mujeres sentadas A la señal de Tobio, por ahí a la señora Tobio le dice ¡Mujeres! 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 ¡Vamos! ¡Ahora sí demuestres, Anando! ¡Los hombres sí! ¡A ver, los hombres! ¿Dónde están los hombres? ¡Los hombres, venga! ¡Los compañeros, otra vez! ¡Ahora sí, sí! ¡Órale! ¡Órale! ¡Los hombres fuertes! ¿Dónde están? ¡Fuerte! ¡Ahora! ¡Ahora, pues! ¡Y que se lo quita el celular! ¡Los hombres! ¡Se lo dan! ¡Los hombres! ¡Los chicos! ¡No trabajan por el contestado! ¡No lo pudo dar! ¡Trabajar! ¡Eso es! ¡Eso es lo que hicimos! ¡Venga, venga! ¡Venga! Ahora con la señora de la novia A ver, cuando ya se quiso ya con la señora de la novia la pasará para la boca ¡Dale inicio! Inicio por ahí ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!